Cine Mexicano y Literatura presenta Santa, inmersa en un triángulo amoroso por su belleza inusual. Santa vive entre rechazo, abandono y amor en secreto. Catalogada como la primera película de cine sonoro de México. Una santa en este infierno. Protagonizada por Lupita Tobar y Donald Reed. Ciclo de cine mexicano. Sábado, 20.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.